Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ouch. Lastima, es molesto ese sonido, la verdad es muy molesto. Voy a, bueno voy a dejarlo acá al 50% y vamos a, lo voy a dejar de acá. Lo que estamos viendo particularmente es Super Mario 14, si, ya sé que es Super Mario y no salieron tantas versiones, pero bueno, vamos a jugar un poquito a esto que básicamente esto es un hack room, que después vamos a ver un poquito en base a que justo está hecho. Pero realmente si se fijan tenemos un Super Mario Ninja, ¿ven? Un Super Mario Ninja que tiene, de hecho, si nos fijamos, tira un bow y además tira flechas, además tira una especie de, no sé, que son estrellas ninjas supongo. Y si nos fijamos, el detalle que tiene es que ahí, podemos ver, es la primera vez que juego a juego, así que no tengo ni idea de cómo se controla bien. Simplemente tenía una colección de rooms y en esa colección de rooms aparecían varios Super Mario y entre esos estaba este. Y quería probarlo, ya que estábamos, mostrárselo. Realmente no sé si este juego, por lo que sé, este juego también se llegó a vender. De forma pirata, ya no de forma legal, porque básicamente es un hack room, ¿bien? Es decir, es una modificación de un juego, en este caso, agarraron un juego que ya existía, que ya lo agarramos a ver. Y lo que hicieron fue cambiar los sprites, modificar los sprites del personaje y de los enemigos. Pero realmente lo único que tiene Super Mario en este juego es el hecho de que el personaje se parece, muy remotamente, se parece a Mario. Después es lo único que tiene Mario. Y el hecho de que están las tortugas, que están las, 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 los trupacupas, ¿bien? Que son los enemigos típicos de Mario, ¿no? O sea, son un tipo de enemigo de Mario, de Mario 1 por lo menos, los primeros Marios. Pero después sacando ese detalle, de hecho es bastante difícil, ya de por sí los Marios clásicos son bastante difíciles. Pero nos fijamos, siempre siguen apareciendo enemigos, o sea, tiene un contigo infinito de enemigos precisamente. Tenemos que ir hasta arriba, tengo que ir hasta arriba, tengo que llegar hasta allá arriba, que por ahí tengo que encontrar la llave. Tengo que agarrar una llave, ¿no? Allá está allá arriba, ok. Por eso vamos a abrir la puerta. Es patético el control, es malísimo. Supongo yo que es una cuestión de adaptación de los sprites, porque los sprites del jugador original no eran de este tamaño. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con que es patético? ¿Ven? Yo salto ahí. Cuando yo tengo que saltar hacia la plataforma, esa plataforma está ahí en el medio. ¿Ven? El salto no es exacto. Yo salto desde acá, por ejemplo, y se va para la otra plataforma prácticamente. Entonces, tengo que acomodarme en el aire para saltar. Es muy complicado moverse correctamente con este control. Cosa que en el Mario original no pasaba. En el Mario original, el personaje, caía en el lugar exacto. Cuando tú saltabas, caía en el lugar exacto. Pero bueno, además particularmente ya me parece un despropósito. Tantos enemigos, tanta cantidad de enemigos, pero en un Super Mario es un despropósito. Los Mario en la época, que por sí eran bastante difíciles, y era una gran crítica de la serie particularmente. Muchas veces le hacían los cegueros a los nintenderos. O sea, a Nintendo era que los juegos de Mario eran muy difíciles. Pero este es demasiado difícil. Este vendría a ser como una especie de Dark Souls de los Super Mario. Ya no solo por el hecho de la cantidad de enemigos que tenemos en pantalla. Sino además de eso, también el hecho de... El control es pésimo. Es malísimo. ¿Bien? ¿No? Además que cambia bastante la jugabilidad. Tú esperabas que es Mario. ¿Bien? Y además hay ciertas veces que los saltos no dan exactos tampoco. Igualmente eso lo solucionaron con el hecho de que, básicamente, le quitaron todos los powerapps. No tiene powerapps. O que el juego original no tenía powerapps. Por lo tanto, la versión esta nueva que hicieron, Trucho, tampoco le pudieron poner powerapps. ¿No? O sea, básicamente, no cambia de tamaño. No tiene... No tiene... Flor de fuego. No tiene nada, básicamente. Pero, al contrario, lo que tiene es que... Empezamos varios golpes por matarlo, básicamente. Cosa que en el juego original no lo pasaba. O sea, en el Mario original, cuando estabas chiquito, te pegaban unas a veces y te morías. Cuando estabas en la segunda opción... En el segundo modo... ¿Bien? En el segundo modo, sí. En el segundo modo, tú podías abrir... En el segundo modo de Mario, o sea, en el modo grande, te golpeaban una vez y te quedabas chiquito. Y después, otra vez y te quedabas... Desaparecías, básicamente. Bien, pero ahora vamos a ver, particularmente vamos a ver... Esto de aquí, que vamos a encontrar, que es... Que... No sé cómo se conocería eso. ¿Bien? Que este es el juego de donde hicieron el Super Mario 14. ¿Bien? Bien, es un juego del año 93, más o menos de la misma época que el Mario original. Pero en este caso no es un clon, sino que realmente es un juego de plataforma original. Bien, desarrollado por esta compañía. Bien, y si nos llegamos, es exactamente el mismo juego. Nos llegamos, es exactamente el mismo juego. La única diferencia es que lo que cambia son las sprites del personaje principal y las sprites de los enemigos. ¿Bien? Por lo cual, la adaptación en este caso es bastante rara. Aquí, particularmente, tendría que probar realmente el juego si realmente la jugabilidad es tan tosca o tan dura como en la versión que yo tengo. Pero yo todo esto lo achaco, el hecho de que la jugabilidad sea tan dura, básicamente lo achaco al hecho de que tú cambiaste el tamaño, o sea, tú cambiaste el sprite a un sprite un poco más pequeño, básicamente. Entonces, el control varía un poquito también. Y en mi caso, bueno, también hay una cuestión básicamente de que no es lo mismo en aquella época, no era lo mismo el programador que podía tener una compañía pequeña que lo que tenía una compañía en algún momento como Nintendo. ¿Bien? Entonces, quizás la falta de fluidez que yo le veo al movimiento del personaje puede venir por eso también. Por el hecho de que es un trabajo hecho por una compañía menor en aquel momento y que no tenían la calidad de programadores o no tenían los recursos suficientes para hacer programación a ese nivel. Como si hacía, por ejemplo, Super Mario, ¿bien? A día de hoy ya sería mucho más fácil, a día de hoy ya es como mucho más fácil, pero recuerden que en aquella época el desarrollo de videojuegos era algo muy naciente, o sea, muy nuevo. Se trabajaba con C++, perdón, no con C++ y ese tipo de cosas y al fin y al cabo tener un equipo de desarrollo pequeño, un equipo de desarrollo grande cambiaba las cosas. ¿Bien? Tú podías ver un juego que por ahí estaba hecho por un grupo pequeño con un desarrollo pequeño y puede que tengas una buena idea, una buena estética y todo por el estilo, pero siempre había cositas que el juego AAA, o sea, que el juego de aquel momento, el juego hecho por una compañía mucho más grande iba a tener mejor que era la fluidez del movimiento y iba a ser mucho más homogénea el juego en sí mismo, básicamente, ¿no? Por el hecho de que había más gente detrás de ello. ¿Bien? En este caso también, muchas veces cuando se hacen este tipo de half-runs, básicamente lo que se hace es que se aprovecha de la tirada de un nombre, ¿bien? En este caso se aprovecha la tirada de un nombre, que en este caso sería Super Mario, y se aprovecha también de una compañía pequeña, porque al fin y al cabo seguramente los sistemas de seguridad que pueda tener una compañía pequeña no son los mismos que lo que puede tener Nintendo en esa época, entonces agarraron un juego, modificaron la programación, básicamente, cambiaron los sprites, ¿bien? Por sprites más parecidos a personajes de Super Mario o a personajes, en este caso de enemigos de Super Mario, y lo vendieron como un juego de Super Mario 14, básicamente. Pero bueno, más allá de una cuestión anecdótica, de que es gracioso ver un Mario tan raro, ¿bien? Incluso en tan pocos colores, porque si se fijan, comparado con el de los otros, la idea que nosotros tenemos de Mario, que es un personaje mucho más llamativo, mucho más colorido, incluso tenía menos colores, ¿no? Tiene una paleta de colores más vacío también. Pero bueno, sería eso, al fin y al cabo es una cuestión anecdótica de un hack room, un juego que se llamaba Mario, que realmente no tenía nada de acuerdo con el armario. Ahora sí, nos vamos a la próxima, hasta luego, hasta luego.